Monstruos, criaturas, seres del espacio exterior. ¿Quiénes son los artistas detrás de nuestras principales pesadillas? En este video abordaremos la vida y obra de un ícono del maquillaje. El primero en ganar el Oscar en su categoría. Sus influencias y legado. Esta es la historia de Rick Baker. ¡Gracias por ver el video!